Esto es un proceso único, muchachos. ¿Qué edad tienes tú? Ahí está, levántese. 17. ¿Qué edad tienes tú? Levántese los jóvenes. ¿Qué edad tienes tú? 17, 17, 19. ¿Qué edad tienes los 20? 18. 54. Mira, mira, tú ves. Mira la cosa, ya va. Párate tú ese 52. Párate el 18. Ponle la cámara. Yo pregunto, ¿qué edad tienes tú el de los 20? Entonces se parece el compadreote y me dice 52. Pero se parecen los dos, ¿vale? ¿Eso es el hijo? ¿Son familia? ¿Es el hijo? ¿Es el papá? Este es un muchacho de 16, 18 años. Yo les digo a ustedes, de 20, 25 años. Nosotros éramos muy jóvenes. Cuando ya andábamos en estos patios, trabajando en el metro y metrobús, y nunca, jamás, en la vida, muchachos, nunca, jamás, jamás, se dio o había la posibilidad de que un presidente de la República viniera a un patio de estos, a intercambiar, a trabajar, a dialogar. Amorosamente con los trabajadores. Amorosamente con los trabajadores y las trabajadoras unidos en el país. Así que estos son los mismos sectores. Maduro, ¿tú llevas el volante? 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 Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Yo tengo 53 años. Voy a vivir hasta los 100, creo que lo llevo.